Estos dos equipos quieren a Mbappé, atención al Barça que va a por esta joya y Benzema vuelve a Madrid, comenzamos. Unos días más tardes y buenas noches y feliz año familia Post United, bienvenidos al primer postius del año. Ya estamos en el 1 de enero de 2024, una fecha muy importante sobre todo para el Real Madrid. Y es que este lunes es la fecha en la que los equipos ya pueden empezar a negociar con jugadores que terminan contrato en 2024. Es decir, el Real Madrid ya puede empezar a negociar con Mbappé sin que el PSG pueda hacer nada. Las últimas informaciones del Atlético apuntan a que el Real Madrid le va a hacer una oferta en este mes de enero y 15 días tendrá el futbolista francés para aceptar o no la propuesta. Todo ello para evitarse llegar hasta junio y que suceda algo parecido a lo ocurrido en 2022. Aún así el Real Madrid no será el único equipo en la puja de Kylian Mbappé. Según apuntale Parisien, otro serio candidato es el Liverpool de Jurgen Klopp. Y es que recordemos lo que dijo Mbappé sobre el Liverpool en 2022. Hablé con el Liverpool por mi madre. Y es que a Fais Dalamari le gusta mucho el equipo red. He hablado con el Liverpool porque el rojo es el color favorito de mi madre. Y mi madre ama Liverpool. Unas negociaciones en 2022 que como bien sabéis, al igual que con las del Real Madrid, no llegaron a buen puerto. Y hablando de Kylian Mbappé y la pregunta del quiz del Post News, os preguntamos en qué año llegó el francés al PSG. Dejad la respuesta en comentarios que al final del Post News os damos la solución. Y de uno que puede llegar a Madrid a otro que ha vuelto. Y es que Karim Benzema ha vuelto a la capital de España. Lo hace después de las críticas duras que ha recibido en Arabia Saudí que le obligaron a cerrarse su cuenta de Instagram. El futbolista francés no entrenó durante los últimos días de 2023 y ha vuelto a Madrid con permiso del club. Esto ha dicho el Aletihad. Benzema se fue a Madrid por circunstancias particulares. Pidió tres días de baja que el club le terminó concediendo. Karim es un profesional y está apegado al equipo. Se espera que no vuelva a jugar con el conjunto de Arabia Saudí hasta febrero. Información de marca. Y vamos a ver la información del FC Barcelona que pasa por las declaraciones de Frenkie de Jong en Nos. Estoy en el club donde quise estar. Donde soñé. Aún no he ganado los premios que quiero ganar. Y todavía no soy el jugador que quiero ser. Ni estoy donde quiero estar. Un de Jong que también ha sido autocrítico con el juego del Barça. Tenemos una plantilla talentosa pero no hemos sido lo suficientemente consistentes. Y seguimos con la información del FC Barcelona para hablar de un objetivo culé. Y es que según apunta el AgroSport el Barça habría hecho una oferta por un futbolista del UGardens. Se trata de Lucas Verbal considerada una de las mayores perlas del fútbol sueco. El Barça habría hecho una oferta de 5 millones por el centrocampista de 17 años. Una oferta que habría sido rechazada por el conjunto sueco. Al menos pide 15 millones de euros. El Barça quiere reforzar el centro del campo tras la lesión de Gabi pero parece complicado si no se producen ventas. Y seguimos en el Barça para hablar de Jean-Claire Todibó. El futbolista francés está completando una grandísima temporada en el Iza. Según apunta Telefoot hasta tres grandes clubes de la Premier están interesados en los servicios del francés. El que puja más fuerte es el Chelsea. Una operación que de darse traería muchos beneficios al FC Barcelona porque recordemos el Barça se quedaría el 20% de una futura venta del central francés. Y seguimos en la liga pero para seguir hablando del Chelsea porque ojo a lo que apunta Mirro. El Chelsea de Pochettino está interesado en Dobrik, delantero ucraniano del Girona. La operación de producirse se cerraría en los 40 millones de euros aproximadamente. La información de The Mirror es que Dobrik habla todos los días con Mijailo Mudrik. Y seguimos en la liga para hablar del Real Betis. Y es que Pellegrini ha hablado sobre la oferta que tuvo el verano pasado de Arabia Saudí. Dudé mucho con la oferta de Arabia, querían pagar la cláusula. Era mucho dinero pero no hubiera sido leal por mi parte. Y seguimos en la información de la liga para hablar del Atleti Club. De momento se retrasa el viaje de Iñaki Williams a ganar para jugar la Copa África. El delantero de Atleti tenía que estar este próximo martes ya en suelo africano. Finalmente se va a retrasar por esto. Presenta un cuadro de afectación del estado general que le obliga a guardar reposo. Ha recibido tratamiento. Este es el parte médico del Atleti Club. Y seguimos en la liga para hablar del Villarreal. Y es que en las próximas horas se va a hacer oficial el final de la sesión de Mateo Gavia. Estaba previsto que el central se quedara toda la temporada en Villarreal. Pero el Milan le quiere de vuelta a Marcelino. Ha dado el visto bueno a su salida. Y seguimos en la liga para hablar del Deportivo Alavés. Buenas noticias en la enfermería del Conjunto Vasco. Y es que Giuliano Simeone vuelve a los terrenos de juego. Recordemos que el pasado 7 de agosto sufrió una grave lesión tras una dura patada en el amistoso del Alavés contra el Burgos de pretemporada. El hijo del Cholo tenía una fractura de perone y una luxación de tobillo. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente pero ya está de vuelta. Nos alegramos. Y nos vamos ahora hasta Inglaterra para hablar de la Premier League. Tenemos partidazo este 1 de enero. Liverpool-Newcastle. Partido clave para los de Jurgen Klopp que de ganar ampliarían su liderato. Se colocarían con 45 puntos. 3 más que Aston Villa y 5 más que Arsenal y Manchester City. Como siempre el resultado en las redes sociales de ArrobaPosUnited. Y seguimos en la Premier League para hablar del Manchester City. Y es que el fichaje de Echeverry está a punto de cerrarse. Se espera que esta semana se acaben de firmar todos los documentos. Hay acuerdo verbal entre todas las partes. Futbolista, River Plate y Manchester City. La operación se cerrará en unos 25 millones de euros. De momento jugará cedido hasta diciembre de 2024 en River Plate. El contrato del argentino será de 6 temporadas. Seguimos en Manchester para ir con la información de los Red Devils. Atención a lo que apunta el diario Mirror. Y surrealista, el Manchester United querría de vuelta a David De Gea. Para cubrir la baja de André Orana. Que se va a jugar la Copa de África con Camerón. Llegaría libre y el Manchester United sigue sin equipo. Y de uno que puede volver al Manchester United a uno que se ha ido. Ya es oficial. Don Iván de Beek se va cedido a la Bundesliga. A la Inter Frankfurt. El club alemán tendrá una opción de compra no obligatoria. De 11 millones más 3 en variable. Y más del mercado de fichajes en la Premier League. Porque atención. Dos clubes se pelean por el central del Bundesliga. Gladbach, Ko Itakura. De una punta favorita. Tanto Tottenham Hotspur como Liverpool están interesados en el central nipón de 26 años. Que recordemos se formó en el Manchester City. Y seguimos en Inglaterra para hablar del Arsenal. Y es que finalmente Thomas Partey no irá a la Copa de África. Esto ha dicho el seleccionador de Ghana, Hewton. He hablado durante mucho tiempo con Thomas y con el Arsenal. Thomas tiene que volver con precaución. Ha sufrido una gran lesión. Estoy seguro que en el Arsenal tendrán cuidado. Momento de viajar hasta Italia para hablar del Napoli. Ojo a lo que apunta la gazeta de los Sport. Y el conjunto partenopeo se quiere reforzar con cuatro futbolistas. Estos son los principales favoritos. Lazar Samarsic, futbolista de Udinese. Pierre-Emil Hoiber, futbolista del Tottenham. Jakub Kivior, defensa del Arsenal. Y Dragusin, central del Genoa. Y vamos ahora con la información de Lali Gam para hablar del Paris Saint-Germain. Ya es oficial. En el final, Lucas Beraldo llega a la capital francesa. El central de 20 años del Sao Paulo abandona Brasil para jugar en el Paris Saint-Germain. La operación se cierra en 20 millones de euros. Contrato de cinco temporadas. Y si ha llegado Lucas Beraldo, el que parece que podría llegar pronto es Gabriel Moscardo. Centrocampista defensivo de Corinthians. De hecho, el brasileño ya está en París desde el pasado viernes. Sin embargo, quizás el traspaso aún no se hace oficial. Básicamente porque el futbolista tiene una lesión en el pie que le obligará a ser intervenido quirúrgicamente. Una lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego durante tres meses. La operación se cerrará también en 20 millones de euros. Y tendrá un contrato de cinco años. Y otro equipo que también se quiere mover en Francia es el Olympique de Lyon. Información del diario de Saint. Y es que el conjunto francés querría a Saeed Ben Rama, futbolista de el West Ham. Al menos los Hammers pedirán 20 millones por el futbolista argelino. Y la respuesta del quiz del Post News es que Kylian Mbappé llegó al Paris Saint-Germain en 2017. Llegó cedido procedente del Mónaco. Un año después, el Paris Saint-Germain pagaría 180 millones de euros de compra obligatoria. ¿Lo sabíais? Bueno, hasta aquí el Post News familia. Espero que os haya gustado como siempre. Dejad un me gusta, suscribíos acá si todavía no estáis. Y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego familia. ¡Gracias!